Les voy a presentar un caso de un joven de 31 años de edad que se presentó a consulta dos días después de su lesión. ¿Estás bien? Él tuvo una caída de frente, tuvo laceraciones, raspones, también tuvo una fractura en la parte anterior del brazo, se golpeó directamente sobre la cara, llevaba casco, perdió la memoria pero no la conciencia. A la examinación se ven los órganos dentarios intactos, no hay laceraciones, no hay daño, no hay fractura, más sin embargo a la revisión muy dedicada de sus labios se ve que el golpe fue en la parte anterior. Él manifiesta sensibilidad en sus dientes anteriores, superiores del lado derecho y observamos una pequeña línea de fractura. Lo que tenemos que hacer es por medio de un material, una fibra de vidrio, utilizar una férula para colocarla en sus dientes, aunque no tengan movilidad vamos a poder ayudar a mantenerlos. La dieta tiene que ser blanda y lo citamos en cuatro semanas. Al regresar le quitamos la férula y el paciente se encuentra bien.